Tratando de alegrar Mi triste pena Aquí me ven llorando Tristemente Tratando de alegrar Mi corazón O hacerlo Que se muera De repente Yo aquí Que todos creen Que soy un niño Pero mi fiel cariño Me está obligando A eso Tan solo por quererte Tanto, tanto Pero tú me has pagado Por un fuerte desprecio Mi alma está completamente herida Mi mente Solo piensa Cosas tristes Mis labios No pronuncian Otra cosa Tomas el nombre Aquel Aquel que tú le diste Yo aquí Que todos creen Que soy un niño Pero mi fiel cariño Me está obligando Me está obligando A eso Tan solo Por quererte Tanto, tanto Pero tú me has pagado Con un fuerte desprecio Por un fuerte desprecio a amar Vivo Mfe que te